Acá se inició la feria en el año 1998, un grupo de productores que venían de Oberá en plena crisis económica en nuestro país, se animaron y se animaron en este caso algunas más mujeres que hombres y vinieron y probaron con dos cajoncitos, tres cajoncitos cada una. Se animaron y gracias a esas personas que tomaron la iniciativa de venir a Posada a comercializar es lo que se ve hoy en Posada, yo hablo lo de Posada, lo que creció, el trabajo que le dio a mucha gente producir alimento yo creo que no es poca cosa para nuestros consumidores de la ciudad. Estamos muy agradecidos con todos, señores consumidores, señores productores, autoridades provinciales, municipales, todo lo que han aportado para que esto ocurra y crezca de esta forma, somos muy agradecidos. No tenemos otra cosa que agradecer a todos, al periodismo, a la radio, a la televisión, todos colaboraron para que esto crezca, así que muchísimas gracias a todos. Es importante festejar esto de esta manera en este tiempo tan difícil también, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos en un tiempo de pandemia, trabajando a media máquina como se dice, hay muchos productores que no están pudiendo venir por todo este problema, pero creo que hablando con la municipalidad vamos a ir tratando de normalizar de a poco, siempre cumpliendo el protocolo sanitario, ¿no? Es lo principal, cumplir y hacer cumplir a los productores y a los consumidores también. Por ahí hay gente que no quiere venir a esperar, pero bueno, en todos lados estamos iguales, así que hay que tener paciencia y pongamos cada uno nuestro granito de arena para salir de esto y encontrarnos todos de vuelta. En San Pedro, por otra parte, ¿se habilitó el mercado solidario? Sí, en San Pedro, escuché que eso lo está haciendo el Ministerio de Agricultura Familiar, mercado solidario, soberano solidario, algo así es, está bueno, está bueno para esos productores que están allá, que tengan una ventana de dónde comercializar sus productos, está muy bueno, porque venir toda la ciudad de Posada yo creo que es complicado, no está fácil, el traslado es costoso y más en este tiempo de pandemia, ¿no? Justo estamos en el marco de los 25 años de Feria Franca de la provincia, esta feria que también surge de la iniciativa, si uno mira el acta que está acá expuesta en un cartel grande, surge de la iniciativa de muchos productores del interior en conjunto con los de Posada de crear esta feria, que es la de Villa Cabello, y bueno, nosotros del municipio siempre acompañando, acompañando ahora en estos tiempos en el control, en el cuidado, en tratar de que las ferias siempre se mantengan abiertas, y también acompañando en la mejora de la atención, de las posibilidades de venta con medios digitales y bueno, colaborando con el desarrollo de esto que es tan importante que la producción de alimentos y la producción de alimentos misioneros. Principalmente durante este tiempo tan difícil de pandemia, ¿no? Sí, especialmente en estos tiempos y bueno, y tratando cada vez más que la cultura de nosotros, de los que vivimos hoy, la mayoría de la gente ya vive en las ciudades, que sea el consumo local, el consumo dentro de su provincia, el consumo dentro de su territorio, ¿no? ¿Qué es lo que le manifestaron los productores durante la mañana de hoy? Bueno, no, los productores contentos, siempre tratando que esto se mantenga abierto, que cada vez puedan de a poquito ser más los que vuelvan a, porque hoy tenemos los números restringidos, pero vamos rotando, y bueno, el anhelo es que podamos volver a tener la feria como lo era el año pasado, ¿no? Se siguen cumpliendo estrictamente los protocolos exigidos por las autoridades sanitarias y por el señor gobernador, y bueno, y hoy estamos en un, no sé si un festejo, pero recordar al menos a los cuatro pioneros que iniciaron hace 22 años este trabajo en las ferias, en un mes especial, porque, en un año especial, porque son también los 25 años de las ferias francas. Y la verdad que, bueno, Villacabello siempre es un gran desafío para nosotros, porque es desde acá donde estamos sacando las novedades, innovación, todo lo que un poco estos nuevos 22 años nos están exigiendo, así que estamos en ese camino hoy. ¿Qué es lo que le manifiestan los productores? Ellos, en primer lugar, están muy contentos de poder venir a vender, y después, con los nuevos cambios, se van dando cuenta que esos cambios responden también a lo que les demanda el consumidor. Y muchas veces, como el productor tiene mucho trabajo en la chacra, ellos se dan cuenta que muchas de estas oportunidades por ahí no tienen el tiempo para mirarlo. Entonces, que el Estado pueda generar las oportunidades de innovación, o de acercarles una nueva herramienta como el pago de electrónico. Ustedes saben que ya hay 14 productores aquí que tienen cobro por débito automático. Eso, después de 22 años, es una novedad. Pareciera poco 14, pero es el principio. Para que después, los casi 100 productores, que ahora está reducido, son solamente 50, puedan incorporarse a eso, es un gran valor, porque ellos ya ven que hoy ya les significa un beneficio. Y el beneficio es en que puedan venir y vender toda su producción. Así que están muy contentos, digamos, con esas acciones que vamos haciendo de menor a mayor. Y también tiene que ver con el mercado solidario que se abrió en San Pedro también. Exactamente. Ayer tuvimos 17 productores que hace 12 años, fíjense, y todas lideradas por mujeres, la mayoría, comercializaban en la galería del señor Ángel, que es un supermercadista de la ciudad, que les prestó ese lugar. Y ayer, en trabajo en conjunto con la municipalidad, con el INTA, con la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación y otras instituciones, nos hemos puesto a trabajar y ayer se dio apertura a ese mercado, que va a funcionar los martes y viernes de 8 a 12 horas, y con 17 productores de frutas y hortícolas, cárnicos, envasados y elaborados, y cuatro emprendedores locales. Pero es muy valioso la riqueza y la historia que nos trajimos ayer. Nosotros, cuando hacemos estas aperturas, también nos emocionamos mucho, porque lo que tienen que saber los misioneros que consumimos estos mercados de la agricultura familiar, es que hay una gran historia atrás. Ellos formaron a sus hijos, ellos pudieron salir a la ciudad, y ellos aman lo que hace, el productor ama lo que hace. Entonces, ese amor, la verdad que si nosotros le podemos dar forma después para generar una política de Estado, y bueno, ayer se consolidó con la apertura de un espacio físico que esperemos que siga mucho más, al igual que este, que venimos trabajando en conjunto con la municipalidad y la asociación de ferias para seguir poniéndolo en valor.